Muy buenas tardes a todos. Doctor Jarabe, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Fundepa. Pues es un tema complejo, muy amplio, podemos tomarnos horas hablando de ello. Traté de hacer una síntesis de aspectos que considero que podemos destacar y finalmente me voy a centrar en algo que particularmente en nuestro grupo de investigación nos preocupa bastante. La fisiología del hígado, bueno, como ustedes saben, el hígado es capaz de llevar a cabo más de 500 funciones que van, como pueden ver ahí, desde producción de bilis, destoxificación, ahorita la doctora Gutiérrez hablaba un poco de eso por los citocromos P450, formación o síntesis de muchas proteínas sanguíneas que tienen efectos muy importantes en la salud y, por supuesto, es el centro regulador del metabolismo, del metabolismo de carbohidratos y del metabolismo de lípidos particularmente. Bueno, pues en los adultos mayores pues todo esto se ve seriamente alterado. La mayoría de estas funciones tienden a disminuir y por allí un par de ellas tienden a aumentar. Esto es preocupante por la transición demográfica que estamos observando desde hace varias décadas y aquí les muestro esta gráfica donde podemos ver cómo la población por arriba de los 60 años se viene incrementando y cómo esperamos para el año 2050. Es algo que debemos empezar a tomarlo en cuenta para llevar a los adultos mayores a un envejecimiento saludable. Los cambios a nivel hepático, pues como les digo, son varios. Yo aquí les pongo unos. La doctora Gutiérrez ahorita ya destacaba la disminución en el tamaño del hígado, el flujo sanguíneo también disminuye, la biotransformación más la fase 1 que la fase 2 disminuyen porque está asociada a un decremento en la actividad del 30% de los citocromos P450, que son los que se encargan de todo el proceso de biotransformación, de todo lo que básicamente olemos, nos untamos en la piel, tomamos, comemos, por supuesto. Pero aquí les pongo particularmente este ejemplo que me encontré en la literatura donde podemos comparar a jovencitos de 20, 29 años con adultos de 70 años o un poco más. Como podemos ver en esta gráfica, la capacidad enzimática de estos sistemas se ve seriamente disminuido, de tal forma que la biotransformación de xenobióticos, que es una de las principales funciones del hígado, va disminuyendo conforme la edad va aumentando. Otro aspecto importante que también hay mucho todavía que explorar es la disminución en la proliferación de los hepatocitos. Igualmente la proliferación decae conforme la edad avanza y ahora sabemos, por ejemplo, particularmente de esta proteína que ven ahí en color amarillo, que es una suerte de proteína que secuestra al factor de transcripción E2F, el E2F1 particularmente, que es un regulador maestro de la proliferación celular. Bueno, se secuestra en este complejo a nivel genómico y entonces no permite que se lleve a cabo todo el proceso de replicación de estas células. Y esta proteína aumenta su expresión con la edad también. Pero en el metabolismo de lípidos, que lo tenemos muy alterado, esta primera diapositiva es una visión general. Básicamente el hígado toma los lípidos que vienen de la dieta o que son movilizados del tejido adiposo o por síntesis de novo, mediada básicamente por insulina. Bueno, todo esto es coordinado por el hígado, empaquetado en lipoproteínas de muy baja densidad y exportado al resto del cuerpo. Parte de ello se va hacia la mitocondria, donde se lleva a cabo la oxidación con fines energéticos, bioenergéticos. Bueno, en la vejez igual todo esto está alterado y particularmente es aquí donde pueden empezar los problemas, como vamos a ver a continuación. La enfermedad de hígado graso no alcohólico, el NAFELDI, por sus siglas en inglés, se ha visto que no tiene una relación directa, como pueden ver en la gráfica, tiene una forma de U invertida. Esto es cierto, pero lo que sí se ha visto en el adulto mayor es que la progresión de una esteatosis simple hacia un compromiso inflamatorio, que sería la esteatohepatitis o NASH, como se abrevia en inglés, es mucho más importante en el adulto mayor. Es decir, podría haber pocos adultos mayores con baja cantidad de grasa, pero los que tienen esta condición de NAFELDI progresan más rápido hacia la condición inflamatoria. El mecanismo aún no está claro, es algo que también en nuestro grupo nos interesa mucho investigar, pero esto viene acompañado de, obviamente, de infiltrado inflamatorio, mayor producción de especies reactivas de oxígeno, inestabilidad genómica, una reparación deficiente, como nos mencionaba la doctora Conchita, y bueno, y todo esto nos lleva a un problema que con el tiempo se va agravando. Nosotros sabemos, por investigaciones que hemos realizado en nuestro grupo, que es el tipo de lípido más que la cantidad lo que marca la progresión del daño, y el colesterol es el principal lípido que nos permite esta transición de un NAFELDI hacia un NASH. Y mucho de ello tiene que ver la mitocondria. Mencionábamos que en el envejecimiento hay una disfunción mitocondrial y entonces esto nos lleva a mayor estrés oxidante, senescencia, que nos hablará el doctor Kersenovich en un momento, mayor apoptosis en hepatocitos y una baja producción de ATP. Pero si esto se ve soportado, además por una sobrecarga de colesterol, entonces los problemas que estoy mencionando se agravan. Como lo podemos ver aquí en animales de experimentación, vemos cómo el incremento de colesterol de triglicéridos como un evento compensatorio está asociado a pruebas de función hepática elevadas. Aquí les muestro, en esta tinción que ven en color azul, que es filipina, es un marcaje que hacemos para detectar colesterol, cómo las células normales cargan colesterol en la membrana plasmática, pero abajo, por el consumo de una dieta alta en colesterol, esta sobrecarga se agrava y nos lleva a la disfunción mitocondrial. En los últimos años también se ha incrementado muchísimo la hipercolesterolemia, como podemos ver aquí cuando se comparan datos del 2002 al 2018, vemos que en términos generales el porcentaje de personas con hipercolesterolemia sube y en la gráfica de abajo podemos ver que hay diferencias también en torno al género. donde, como pueden ver, las mujeres tienden a subir los niveles de colesterol, con la de ahí se mantienen comparado con los hombres que caen y esto tiene que ver muchísimo con lo que les voy a presentar en la segunda parte de esta plática. Estos eventos, aquí podemos ver unos resultados publicados por el doctor Caballero, donde vemos claramente que esta progresión, así como la vemos nosotros en el animal de experimentación, se presenta en los seres humanos. Abajo está cómo está la sobrecarga de colesterol en pacientes con NASH comparado con una estiatosis simple. Otra vez, es el colesterol el que está marcando particularmente el problema y esto nos lleva rápidamente a una progresión hacia el carcinoma hepatocelular. Esto es rápidamente nada más un poco de estadísticas, cómo andan las muertes por cáncer en países de la OCDE, no están todos, pero ahí les marco a México y a España, por lo que les voy a mencionar en un momento. Desafortunadamente no tenemos muchas estadísticas actualizadas del problema en México, pero vean lo que nos dice, por ejemplo, este estudio con pacientes mayores de 60 años en México, el cáncer de hígado está ubicado en quinto lugar, pero comparemos con próstata como hay mayor incidencia, pero las muertes son menos, lo cual nos habla que los métodos de tratamiento están funcionando, pero no así en el caso del hígado. Y esto es en mujeres, como pueden ver, está en cuarto lugar, y esto correlaciona bastante bien con lo que mostrábamos de hipercolesterolemia en mujeres. Y esto es en España, por eso les mencionaba, me tomé la libertad de tomar estos datos de España, como podemos ver, esa línea roja que alcanzan a ver ahí, nos marca el límite de los 60 años y como ven, hay una pendiente mayor en caso de muertes por cáncer de hígado. De tal forma que nosotros en nuestro grupo de investigación nos hemos metido a averiguar esto, en animales de experimentación, la presentación de animales con respecto a pacientes abajo es muy similar, histológicamente es muy similar, ontológicamente también, y eso es lo que hace del ratón un buen modelo de estudio porque se conserva mucho la presentación molecular y histológica en este tipo de enfermedad. Hicimos una secuenciación masiva para conocer cómo estaba el impacto a nivel genómico y encontramos que estos ratones que desarrollaban tumores en un ambiente con sobrecarga de colesterol, eran tumores más agresivos, porque además tenían un mayor grado de angiogénesis, como lo pueden ver en esta imagen, en esta gráfica del CD34 que es un marcador de angiogénesis. No solamente eso, sino además encontramos un infiltrado inflamatorio particularmente por macrófagos protumorales como son los M2 y las gráficas que ven ahí nos dicen claramente cómo estas dietas ricas en colesterol promueven hacia un tumor más agresivo. Extrajimos el signature molecular, la firma molecular específica que son estos genes que ven ahí y de ahí tomamos cuatro. No me voy a meter por razones de tiempo quiénes son esos cuatro, ahí están, pero lo que encontramos cuando hacemos una genómica funcional comparativa y llevamos los datos de ratones hacia los pacientes, nos damos cuenta que estos cuatro marcadores ciertamente están elevados, como pueden ver en color rojo, en esta cohorte de pacientes con respecto a pacientes sanos. tomamos estos cuatro genes con un algoritmo particular que desarrollamos y los agrupamos de tal forma que pudiéramos ver si nos estaban dando información pronóstica y como pueden ver, en 304 pacientes que tienen una expresión baja versus 62 pacientes que tienen una expresión alta de estos cuatro genes, vemos claramente cómo está la sobrevivencia de estos pacientes con carcinoma hepatocelular. Entonces, estos cambios que observamos en términos del metabolismo de lípidos en los adultos mayores es algo que las estadísticas mismas nos están diciendo que debemos tomar muy en cuenta en términos de las incidencia y muertes por cáncer de hígado, que realmente es un problema muy serio en el país. En resumen, pues les puedo comentar que estos, los cambios fisiológicos que, como les digo, podremos tomarnos horas de hablar de todo ello, explican mucho de las manifestaciones observadas en los adultos mayores a nivel hepático. Las intervenciones dietéticas creo que son muy importantes, sobre todo en el control del consumo de alimentos ricos en colesterol. Sabemos que la dieta en México es riquísima en colesterol, los datos de la Organización Mundial de la Salud nos indican que consumimos lo doble de lo recomendado y, por supuesto, que la pérdida de la homeostasis de estos lípidos, particularmente del colesterol, está condicionando al desarrollo de tumores hepáticos más agresivos. Por lo cual, debemos de atender esto para tener un envejecimiento saludable. No me resta más que agradecerles su atención al grupo de colaboradores que tenemos, particularmente quiero destacar al doctor Arturo Simóni, que es los datos que les presenté, y, por supuesto, a todo el staff del laboratorio, alumnos y profesores. Muchas gracias. 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 Gracias.